El primer añito de la Escuela Municipal de Tango y el taller, bueno, ya veníamos trabajando, pero bueno, sí, para el día miércoles, 20 horas en el Centro Cultural, además de pasar un buen momento, se va a hacer el cierre de actividades y que tiene que ver con el trabajo que han hecho los chicos durante el año y bueno, hace una presentación y además se va a hacer entrega de certificados, de asistencia y algunas menciones especiales por gente que ha colaborado con la escuela también, que además viene de la mano de las menciones especiales para lo que se pudo llegar a formar, que si bien fue poquito el transcurso en el que pudimos trabajar, pero estuvieron presentes con los chicos de la Mistonga, de la orquesta, que se pudo llevar a cabo el acompañamiento de ellos en un par de ocasiones, que va, queda materia pendiente para el año que viene, que ya, bueno, que empezaremos apenas comience el año lectivo, ¿no? Pero bueno, sí, es en resumidas cuentas poder hacer el balance final y el cierre con entrega de boletines, menciones, certificados y bueno, a pasar un buen momento en familia si se quiere. En balance general, se podría decir bastante la concurrencia que tuvimos en la escuela y en el taller hasta mediados de año, luego se hizo como una especie de filtro por estas cuestiones que algunos por actividades ya adquiridas con anterioridad tenían que, compromisos, como quien dice, tenían que continuar con otras, con sus actividades personales, ¿no? Pero bueno, cursa el año y al cierre de esta actividad se puede dar como un balance muy positivo en cuanto a la asistencia, a la permanencia, a las ganas de seguir adelante. Es más, ahora estábamos anunciando el cierre de las actividades para esta semana que viene y bueno, ya muchos estaban programándose de decir, bueno, no se tiene que cortar las clases y no se tiene, pero bueno, es un ciclo que hay que cerrarlo para, como quien dice, para tomar un nuevo envión para el año entrante, ¿no? Y poder estar un poco más al 100 el 20-24. Miércoles a partir de la hora 20 en el Centro Cultural de Irigoyen y Belgrano, ahí el lugar es medio reducido, pero por eso por ahí pedimos y si están por el tema de sillas, porque incluso hasta las butacas que van a ver son contaditas, entonces para poder estar y no perderse del momento, ¿no? ¡Gracias!